¿Qué tal mi gente? Bueno, he encontrado un artículo bastante goloso en el cual hablan de Kate Middleton y la estarían aconsejando, expertos, ojito con esto, la estarían aconsejando para que cuente la realidad y es que parece ser que el hecho de que no la hayamos visto físicamente, ni entrar, ni la entrada, ni la salida puede significar que veamos en su físico como que ha podido suceder algo porque, o sea, da que pensar que no la hayamos visto, ¿no? ¿Por qué no la hemos visto? ¿Qué problema hay? ¿Ha sido un retoque estético? ¿Es que ha tenido un grave problema en algo que le vamos a ver? ¿En las manos? ¿En la cara? En fin, no sabemos exactamente si al final eso es verdad y expertos estarían aconsejando incluso, obligando a, oye, di la verdad, vale, di la verdad ya esto se pasa de castaño oscuro, ¿no? Bueno, según ABC, y como decía, un artículo bastante, bastante largo pero me vais a permitir que os lo lea para ir reaccionando a estas palabras La princesa de Gale descansa en su casa de Laikotech, ya sabe que es su segunda residencia bueno, alejada un poco del mundanal ruido, donde permanecerá hasta después de Semana Santa ABC habla con expertos sobre su incrucijada informativa, ¿vale? Que sería este un poquito, bueno, el quid de la cuestión, ¿no? Trece días convaleciente en la cama de un hospital y hay que recordar de una operación que en teoría dura para que te den el alta entre uno y tres días, y estamos hablando de trece ya esto fue lo primero que nos llamó la atención, ¿no? Bueno, como decía, trece días en el hospital, les dan para reflexionar acerca de cómo hemos podido llegar hasta aquí desde aquella mañana de abril, cuando Willy, el príncipe Guillermo se casaba con la mujer que había elegido, han pasado más de trece años que ha ocurrido para que en los días que ha estado ingresada solo haya constancia documental de una sola visita y a sus hijos, George, Shaldot y Luis que ya tienen edad para asistir a funerales y coronaciones no los acercaron para darle un abrazo a su madre o sea, es que esto es inaudito yo es como, ¿por qué no he ido a ver a su madre? o sea, no, que si se van a infectar que si no sé qué, pues se ponen una mascarilla como todo el mundo, ¿no? hay niños que a esa clínica irán a ver a sus padres o a sus abuelos, ¿no? o a sus hermanos, no es todo saber bueno, como decía, cuando los padres de Kate Middleton llegaban a The London Clinic el rostro de los Middleton mostraba a una familia de luto, quizás por eso su madre vestía de negro pena por la princesa a la que no hemos visto salir ni entrar del hospital a diferencia del rey Carlos que abandonaba la misma clínica el mismo día aunque él sí ha estado acompañado de Camila esto lo hemos visto normal o sea, el hecho de que si le hayan dado como es lógico, ¿no? le hayan dado transparencia a lo que le ha pasado al rey Carlos y lo de Kate Middleton es como que le han intentado tapar una cosa con la otra y focalizar en Carlos en el rey Carlos para que no se hable de Kate Middleton cuando realmente, oye si al final nos vamos a enterar igual estoy seguro que nos vamos a enterar alguien va a filtrarlo por mucho contrato de confidencialidad que haya entre el servicio nada más que con que se lo cuente a tu marido, a tu mujer no sé qué, no sé cuánto todo el mundo siempre tenemos una persona de confianza y al final acaba en la prensa seguro bueno, quizás no volvamos a verla hasta dentro de dos meses o sea, es que esto es increíble que ha sido operada y no va a salir a saludar a la prensa ni a decir, oye, que estoy bien oye, miradme como estoy algo oculta a su físico por el cual no la pueden ver hasta Semana Santa, ¿no? bueno, el pasado 9 de enero con motivo de su 42 cumpleaños en la cuenta de la familia real en X se publicaban una foto de Kate mirando al rey el día de la coronación con una sonrisa de ilusión como buscando en el monarca un apoyo o una esperanza porque en la escena no había rostro de su esposo la foto nos recordaba que bajo la capa de la real orden victoriana con los colores de la bandera pues no pertenece a la de la jarretera ni a la del cardo tapaba su estrés la marquesa de Cholmondeley disfrutando de ver a uno de sus hijos llevando la capa al rey mientras la princesa de Gales no llevaba tiara con lo que eso significaba bueno, como nos dice la doctora de medicina general en Manchester Claire Reiner demasiado estrés puede agravar los problemas abdominales ojito con esto y alguien que ha requerido como Kate Middleton una estancia hospitalaria de dos semanas tras una operación abdominal puede pasar varios meses hasta la recuperación sea total bueno, eso sería bueno, en 2024 no ha empezado bien para Kate dice aquí también como tampoco en 2023 cuando de las páginas de Spade salían anécdotas familiares que no las favorecían así como la opinión de Harry sobre su matrimonio e incluso divorcio para arriba divorcio para abajo en distintos meses del año 2023 se ha estado incluso hablando de eso ¿no? así como la opinión de Harry como decía a principio de noviembre el príncipe Guillermo viajaba a Singapur para entregar los premios Earthship que concede su Royal Foundation de la que ella forma parte y siendo una de las citas internacionales más lúcidas del año bueno, vamos a saltarnos algo para que veáis un poquito que siguen hablando un poco de esto bueno, en la cena con el presidente de Corea de Buckingham la primera visita en el jefe de estado después de la coronación lució una tiara y de Daily Mail publicaba que Kate había llegado en coche al palacio develando que había llegado sola después había sido más explícito el pasado 18 de agosto el titular el matrimonio no es tan perfecto como parece como os decía ya se hablaba del tema del divorcio Tom King autor de Gil Jowd Juventud Dorada citando una fuente anónima de Kensington Palace afirmaba que tienen una bronca tremenda esto ya lo hemos comentado en vídeos anteriores y The Mirror el pasado 26 de enero publicaba una información de hace años que Middleton dio un ultimátum al príncipe Guillermo tras su inaceptable comportamiento se está hablando de que habría estado con una chica en una fiesta en el año 2018 por ejemplo Rose Harbury si no recuerdo mal en diciembre cuando nada hacía presagiar el ingreso hospitalario de Kate Homie de Scooby un periodista del entorno de los ases eligió el guante de la princesa teniendo en cuenta la circunstancia en la que se encuentra es casi imposible entender como lo ha conseguido porque la mayoría de los seres humanos se desmoronarían bajo ese tipo de presión en aquella entrevista a E-News un medio estadounidense el autor de Endgame en cuya edición de lengua holandesa había revelado que fueron Carlos y Kate los que habían realizado el polémico comentario tachado de racista añadía que la princesa se encuentra en una situación muy delicada no hay que olvidar que está al servicio de la institución ojito eh bueno aunque el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Kent Tom Frost no puede confirmarnos si los periódicos británicos ojo con esto tienen prohibido publicar sobre la vida privada del príncipe Guillermo debido a una super inyección porque estaría cometiendo un delito y podría ser multado o encarcelado ya os he dicho que existe un whatsapp un whatsapp entre la casa real británica y los medios más importantes del Reino Unido a los cuales ellos informan de cómo tratar los temas les dicen oye este tema tratarlo bien este tema lo podéis tratar con libertad este tema pues oye no lo comentéis directamente básicamente y a raíz de lo que hagan los más importantes el resto de medios de comunicación siguen la estela es decir si Daily Mail habla del entubamiento todos hablan del entubamiento del coma inducido si nadie habla del coma inducido pues los medios más pequeñitos pues no se hacen eco ¿vale? básicamente se funciona así en el Reino Unido bueno se mantiene el pacto de la prensa con la firma los periódicos reciben contenidos y a cambio secundan la política de comunicación de la monarquía todo esto unido al derecho a la intimidad de la paciente explica cómo están abordando los medios de cómo están abordando los medios de la enfermedad de Kate transparencia informativa en torno a la salud del rey en contraste con el vacío informativo acerca de su nuera es lo que yo decía están digamos solapando la información de Kate un poco opacándola con oye pero mira que el rey Carlos oye que el rey Carlos no pero es importante que los hombres de tal edad ya se vayan haciendo la revisión están focalizándose en la prensa en eso para digamos de algún modo que no nos focalicemos en Kate que nos olvidemos un poco y no la vamos a ver durante tres meses entre el último acto oficial hasta la semana santa prácticamente tres meses o más vamos a estar sin verla físicamente o sea no va a aparecer ni va a saludar ni va a decir oye estoy bien físicamente de salir y saludar algo o sea yo la verdad que estoy flipando con esto bueno cuando los narcisos amarillos aún no han florecido en los parques de Inglaterra como las flores en el jardín de Adelaida Cottage nos acercamos a la catedral católica de San Juan Evangelista de Manchester que será la primera eco-friendly de Reino Unido cuando acaben las obras y hablamos de Kate Middleton con el de Anne qué consejo le daría a Kate si está sufriendo si ella estuviera sentada aquí nos comenta Michael Jones yo le daría lo mismo que a cualquier persona di la verdad no importa lo difícil que te haga la vida di la verdad y decirle a todo el mundo lo que está ocurriendo en su matrimonio pregunta di la verdad signifique lo que signifique yo no lo sé lo que está pasando en su matrimonio pero si ella no está diciendo la verdad porque está intentando ocultar cosas es tan mala como los demás lo está haciendo para proteger a sus hijos podría ser mi consejo es siempre decir la verdad o al menos no mentir es lo que os digo si es que con la verdad se llega a todos lados no, es que los niños tienen que saber la verdad o sea yo prefiero que mis padres estén separados y me traten bien a yo estar viendo y escuchando bronca eso te lo va a decir cualquier psicólogo y cualquier persona lógica si una pareja no está bien y está de discusiones lo mejor que cada uno coja su maleta cada uno esté en una casa a ti te toca a los niños ahora y intentar estar más o más feliz con los niños en ese momento a ti te toca ahora y intentar hacer feliz a los niños en ese momento y listo al igual que cuando está junto pero claro si se está a las malas mejor que se diga la verdad o no bueno aquí acaba un poco el artículo básicamente también habla un poco del tema del coma que Kensington reacciona no tuvo un coma es verdad que no hay ningún comunicado oficial pero digamos que es una información cercana al entorno de Kensington que lo habrían desmentido vale no, no insisto no hay comunicado oficial pero sí que es cierto que viene que viene la información de Palacio ¿no? bueno mi gente pues esta sería un poco esta sería un poco la información me gustaría que dejaseis vuestro comentario ¿creéis que van a después de estos expertos decir y presionar un poco a Ken Middleton a que diga la verdad dirá que es lo que ha tenido realmente y aparecerá y nos enseñará no sé es que no sé si es una si tiene vendas en algún sitio y por eso no quiere que la veamos en fin ya sabéis las especulaciones en torno a ella el hecho de no haberla visto desde el último acto oficial y de repente ha entrado ha salido del hospital y nadie la ha visto es súper extraño ¿no? en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo